Hoy hablaremos del descubrimiento de la radioactividad. ¡Comenzamos! ¿Será radioactividad o radioactividad? La verdad es que es exactamente lo mismo. Y es el proceso por el cual un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de radiación. Sé que suena algo complejo, pero poco a poco te irás dando cuenta lo sencillo que puede llegar a ser. Así es que te voy a contar cómo es que surge esta palabra. Radioactividad, radioactividad. En el año de 1895, cuando la tendencia entre los científicos era hablar, estudiar e investigar todo el tiempo acerca de los rayos catódicos. No me digas que no sabes qué son los rayos catódicos. Veamos qué dice Wikipedia. Los rayos catódicos son corrientes de electrones en tubos de vacío, es decir, en los tubos de cristal que se equipan por lo menos con dos electrodos. Un cátodo. ¡Alto! Mejor déjate lo explico de manera sencilla. Es un tubo pequeño emisor de luz y son utilizados en televisiones y en computadoras. Bueno, hace tiempo todos teníamos ese tipo de televisiones o computadoras. El chiste es que de ese pequeño tubo emisor de luz, se descubrió un gran invento. Así es que como siempre, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Willem Conran Röntgen. Él fue un físico alemán que como el chavo del ocho sin querer queriendo, descubrió los rayos X. Así es, un 8 de noviembre de 1895, mientras realizaba experimentos claro con los rayos catódicos, se dio cuenta que una pieza de platino de cianuro de bario brillaba con gran intensidad, a pesar de que estaba cubierta y protegida por una caja muy oscura. Y justamente fue ese momento accidental donde él pudo observar la misteriosa luminiscencia de un papel pintado con una sustancia fluorescente, sensible a la luz. Willem de inmediato reconoció que se había topado con algo totalmente nuevo. Su emoción fue tan grande que se dedicó día y noche a investigar cuidadosamente las propiedades de estos rayos. Y una de esas propiedades era que los rayos podían penetrar casi todo, incluyendo la mano de su esposa, pero no los huesos. Así es, la primera radiografía que se obtuvo fue de la mano de su esposa con su impresionante anillo de compromiso. Y como no sabía de qué tipo de rayos se trataba, le llamó Rayos X. Pasaron muy pocos días para que la noticia de este gran descubrimiento diera la vuelta al mundo. Ronchen se transformó en la primera superestrella de la ciencia, y la comunidad científica siempre lo recibía con gran entusiasmo. Y los honores, los premios y los pedidos le llovían día a día. Y por supuesto, en el año de 1901 recibió el premio Nobel. Y por primera vez en Lagartijas Vlogs, creo que también es necesario despedirlo con fuertes aplausos. Ya que los rayos X son el primer acercamiento médico posible ante una lesión de tipo traumático, lo que ha ayudado a salvar muchas vidas. Y seguramente te estarás preguntando qué tiene que ver los rayos X con la radioactividad. Pues este grandioso invento vino a motivar a otro grandioso investigador. Así es que llegó la hora de que pongas mucha atención. Todo el mundo sabe que la historia de la ciencia está plagada de descubrimientos que han sido atribuidos al azar. Pero claro, esa suerte solo la tienen los más preparados. Y uno de esos científicos cuyo talento fue recompensado, y a quien por supuesto vamos a recibir con fuertes aplausos, se trata de Henry de Clarell. Él fue un físico francés que descubrió la radioactividad, claro, por accidente. Algo muy interesante es que nací en una familia muy acomodada, y además es que compartían la ciencia, ya que su abuelo era científico, su padre era científico, él era científico y su hijo fue científico. Becker estaba interesado en la luz fluorescente, o en la fluorescencia, que es la capacidad que tienen algunos materiales para emitir una luz bajo ciertas condiciones. Los rayos X habían sido descubiertos, y de alguna manera impulsó su investigación acerca de la fluorescencia. Becker estaba fascinado con esa luz resplandeciente, así que se dedicó a experimentar con un material altamente fluorescente, llamado uranio. Así es que te presento al uranio. Y no, no es kriptonita. En aquel tiempo el uranio era muy utilizado, incluso para darle color a algunas cosas, como a estas vajillas. Creo que eran vajillas altamente radioactivas, pero claro, en ese momento no lo sabían. Así es que te voy a contar un poquito acerca del experimento de Beckerrell. Él tomó sales de uranio y los acondicionó para que se volvieran altamente fluorescentes. Después observó detenidamente el papel fotográfico, para ver si reaccionaba como la radiografía. Y por supuesto, claro que funcionó. Y así continuó su experimento, hasta que un día dejó un poco de uranio, que no era fluorescente en total oscuridad, y observó que el papel fotográfico de todas maneras reaccionó. Ahí se dio cuenta que el papel fotográfico no respondía a la luz fluorescente, más bien que eran propiedades que poseía el uranio. Y es que el uranio solo emite colores bonitos después de ser expuesto a la luz. Pero nadie sabía que emitían rayos poderosos e invisibles, a los cuales más adelante se les llamó radiación. Pero aquí no terminó esa grandiosa historia. Wilhelm ya había descubierto los rayos X en 1895, y Beckerrell descubrió accidentalmente el fenómeno de la radioactividad en 1896, aunque realmente no sabía de qué se trataba. Fue hasta que apareció este personaje, del cual quiero que escuches esta increíble historia. Es la historia de una mujer muy empoderada, a quien quiero que recibamos con un fuertísimo aplauso. Y ella es María Salomea Sklodowska Kurí, más conocida como Madame Omari Kurí. Ella nació en Varsovia, Polonia, un 7 de noviembre de 1867. Y en aquella época las mujeres no eran consideradas, mucho menos podían ir a la universidad. Así es que ella estudió de manera clandestina. Y al cumplir los 24 años, se fue siguiendo a su hermana, que vivía en Francia. Estando en París, estudió física y química. Y además de llevar a cabo sus estudios y trabajos más importantes, ella también conoció el amor. Así es que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Pierre Kurí. Él fue un físico francés que mientras estudiaba su doctorado, se dedicó a investigar acerca del magnetismo. Y mientras era instructor en la Escuela Superior de Física y Química, conoció a Marie Kurí. El interés que ambos tenían por la ciencia los unió. Marie Kurí había conseguido su segundo título, y su siguiente reto era estudiar un doctorado. Y el primer paso era la elección del tema de su tesis. Así es que sin pensarlo, y como estaba en tendencia el físico francés Henri Becquerel, quien había descubierto que las sales de uranio, emitían unos rayos de naturaleza desconocida, y que además estaba relacionado con el reciente hallazgo de los rayos X, por parte del físico Wilhelm Rönchent. Así es que Marie Kurí y Pierre Kurí, iniciaron una aventura uniendo sus poderes científicos. Ellos tomaron Pesplenda. La Pesplenda es un mineral que tiene un polvo amarillo. En la actualidad, sabemos que es un polvo altamente radioactivo. Ellos pulverizaron el mineral y lo llevaron a punto de ebullición, dando como resultado la separación de las sustancias. Además, le añadieron soluciones alcalinas y ácidas, hasta quedar totalmente purificadas. Y en el año de 1898, descubren dos elementos nuevos, los que llaman polonio y radio. Por primera vez se utiliza el término de radioactividad, término que fue dado por la misma Marie Kurí. Y por todo ello, Marie Kurí recibió no un premio Nobel, sino dos, siendo la primera persona en lograrlo. Además, es la única que lo ha hecho en dos disciplinas científicas distintas, en física y en química. Madame Kurí Marie Kurí Marie Kurí compartió el premio Nobel de física de 1903 con su marido Pierre Kurí y el físico Henry Becquerel, siendo así los pioneros en el campo de la radioactividad. Pero aún no termina esta increíble historia, ya que hay un aventurero más llamado Ernest Rudenford. Así es que vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Él fue un físico británico nacido en Nueva Zelanda y es más conocido como Lord Rudenford. Él dedicó prácticamente toda su vida a las partículas radioactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Además descubrió que la radioactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos, lo que lo llevó a ganar un premio Nobel en química en el año de 1908. Como podrás darte cuenta, es una historia bastante compleja, pero muy interesante. Así es que para terminar y resumir este tema, veamos una línea del tiempo. Todo inicia con Wilhelm y el descubrimiento de los rayos X, seguido del descubrimiento de Becquerel acerca de la radioactividad, aunque no sabía que era radioactividad. Después aparece la pionera Marie Curie y su esposo Pierre Curie. Marie Curie da el término de radioactividad, además de que descubre el radio y el polonio. Y también tenemos otro supercientífico llamado Rudenford, que llegó para identificar los tres tipos de radiación generados por la radioactividad. Espero que te haya ayudado este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias!